Y nos centramos en los deportes, como decíamos, con John Dosantos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Mireia. Con alguna novedad ya en el frente y ya centrándonos en este fin de semana, ¿no? Eso es. Que la liga, tanto en fútbol como en básquet, continúa. Euroliga también mañana. Mucho trabajo, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Sí, volvemos poquito a poco, ¿no? A la normalidad, dejamos los percebes, las gambas, el pulpo y todo eso allá en Coruña y estamos aquí ya en nuestra ciudad. La actualidad deportiva continúa su marcha y, si te parece, empezamos hablando de Laboral Cucha Baskonia, que juega, como bien decías, este próximo jueves, a partir de las ocho y media, contra Zalgiris. Un Zalgiris que viene muy renovado, no está Canetis, Saras y Asiquevicius en el banquillo del conjunto lituano y un Perasovic que no se ha fiado absolutamente nada, ¿eh? Dice que es uno de esos partidos que, evidentemente, no se puede fallar, que no hay que perder, pero que Zalgiris, a pesar de llevar una única victoria en lo que llevamos de top 16, pues también estará peleando por meterse en los cuartos de final, unos cuartos de final que, siendo sinceros, Mireia, tiene al alcance de la mano este Baskonia, hay que decirlo. Apenas dos, tres victorias estaría muy cerca. Pero esto es como nos analizaba en la mañana de hoy Belimir Perasovic al equipo lituano. Bueno, Zalgiris ha fichado grande, un base que no sé si va a jugar, pero espero que va a jugar, porque por eso lo ficharon. Un base muy anotador y a ver qué impacto tiene el equipo este jugador. Es un equipo que ha ganado mucho en la agresividad, que es un equipo muy intenso, muy enérgico, que suele presionar todo campo, que suele jugar en zonas pres, que es un equipo que no se rinde nunca. Yo creo que es capaz, como ha demostrado en el campo de Barcelona, en la última jornada, que iban por abajo, pero luego se acercaban. Un equipo peligroso que tiene varios jugadores que en la ida no jugó, por ejemplo, con... Pues declaraciones de Belimir Perasovic, teníamos algún problema con el sonido, estaba muy saturado, pero en... Lo que decía, en resumen, lo que dice Belimir Perasovic es que han fichado a un nuevo jugador, como es Rumble, un jugador que viene de la liga australiana, es un auténtico anotador, máximo anotador allá en aquella liga, y que va a ser totalmente diferente, y además recuperan un hombre que ya estuvo en Bilbao Basket, en los hombres de negro, en Black, como dicen allá, pues que reina el Seibutis, uno de los mejores jugadores, y ahora mismo su piedra angular, dentro de este proyecto de Zalgiris, que recordemos, también va a estar en esa Euroliga la temporada que viene, una Euroliga que semana a semana vamos teniendo diferentes capítulos, ahora el capítulo de esta semana, es que la Euroliga ha denunciado a la FIBA, por competencias. Siguen ahí con... Siguen a los julios. Con esos piques de los que hablaba Price, que hay en varios deportes y varias disciplinas. Yo creo que en todas. Entre las organizaciones también, están ahí a la pelea. Está Bauman y Bartomeu están a la Gresca, además es una denuncia que sacaba a la luz, que no la sacaba Euroliga, la que la realiza es Euroliga contra FIBA Europa, pues el que la saca es FIBA Europa, que dice, me ha denunciado Euroliga. Euroliga no dice nada, no saca ningún tipo de comunicado, y es FIBA Europa el que sí que dice que por un tema de competencias, Euroliga la ha denunciado. Veremos a ver, ¿hasta dónde llega la situación? Telenovela esta... Sí, sí. Nosotros vamos a lo que nos interesa, que es la cancha. Peras, con ese sonido que, bueno, no ha estado del todo bien captado ahí en la sala de prensa, no lo sentimos, no es nuestra culpa, pero bueno, por si acaso pedimos disculpas. Ya has contado tú lo que decía. Él hablaba del Zalgiris, de las incorporaciones y demás, pero nosotros, ¿cómo andamos? De momento, con todos los dispositivos ahí. Sí, están todos bien. Pueden jugar todos, salvo Toco Senghelia, que la cosa se ha complicado, además va a estar más tiempo de baja. Veremos a ver el jugador georgiano, que está realizando una muy buena campaña con Baskonia, hasta que se lesionaba. Recordamos, aquel partido contra Ocán de Murcia, que además no se pitaba la falta, Campazo se tiraba, de manera fortuita, golpeaba la rodilla de Toco Senghelia, y a partir de ahí... Un cúmulo de despropósitos, y al final todavía... No pasó absolutamente nada. Se perdió el partido, no hubo tiros libres, no se llegó a la prórroga, encima se lesionó un jugador importante como es Senghelia, y a partir de ahí el cabreo de Belémir Perasovic. El que parece que poquito a poco va a ir cogiendo tono es Davis Bertans, un Davis Bertans, que a ver si continúa viendo como a principio de esos primeros partidos, pues el aro como una piscina, como se suele decir, y empiezan a entrar los triples que no entraron en la Copa. De todas maneras, no es extraño, no le pillaba de sorpresa este bajón físico, o bajón de juego, vamos a denominarlo así, de Davis Bertans, del jugador de Letona, a Belémir Perasovic. Y un último apunte en cuanto a Vasconia, evidentemente luego hablaremos ya posterior, y jueves, viernes, del partido del domingo, 6 de la tarde contra MMT Estudiantes, pero se va a reconocer el día 6 de marzo, frente al partido del Bilbao Basket, el primer título de la época, y que se nos dirá, el primer título, no, el primer título fue con Añúa y compañía, pues bueno, el primer título de la era moderna de Vasconia, que fue la Recopa, que fue con Belémir Perasovic, con un Ramón Rivas, que ahora recordando, nos acordamos también del otro día en Coruña, cuando jugábamos contra el Real Madrid, dale Ramón, y a Cargol y compañía. Sí, 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 está siempre presente en la memoria, porque fue un jugador que marcó, vamos, aquí hizo grandes hitos, como el resto de la plantilla que mencionas, Peras, con Ale Comas, por supuesto, ahí abanderado, llevando el equipo, así que se conmemorará, eligen el derbi, ¿no?, con el Bilbao Basket, para conmemorar esos 20 años de aquel triunfo. Sí, con los Cazorla, que están dentro de la estructura del club, con Jordi Millera, con Miguel Ángel Reyes, Iñaki Gómez, Ferran López, que es el director deportivo ahora mismo de Fuenlabrada, con Marcelo Nicola, ¿no?, viene por aquí, que pasa largas temporadas. Sí, sigue muy vinculado a Victoria Nicola, y muchos de la plantilla que acabas de mencionar, al final, tantos triunfos que dejaron, también en ellos dejó poso la ciudad y siguen vinculados. Vale, pues esa celebración, la seguiremos de cerca, será el 6 de marzo, comentas, el 6 de marzo contra Bilbao, es que todavía queda recorrido. En Liga con el Bilbao, en Derbi. Eso en cuanto al Baskonia, el Alavés sigue también ahí preparando su partido, en esta ocasión les toca jugar fuera, ¿no?, y también por la mañana. El Leganés, otra vez, el domingo a las 12, además ayer conocíamos un nuevo horario, también en Córdoba, en plena Semana Santa, pues bueno, a las 12 de la mañana, también el domingo. Todos los que se quieran desplazar hasta Córdoba, las plazas hoteleras y hostales y compañía, nos han comentado que está el tema complicado. El que tenga intención de ir, son en plena Semana Santa, o sea que vaya reservando desde ya. Está el tema bastante complicado. seguro que hay una procesión alavesista, ya pensando en enfilar carretera y manta para ir hasta Córdoba. En cuanto al partido de Leganés, vamos a poner el vídeo que han realizado el servicio de prensa de Leganés, el servicio de marketing de allá, del club madrileño. Un vídeo promocional curioso, ¿no? Sí, al igual que hacían en la Copa del Rey cuando nos eliminaron. Sí, estos se fueron al Museo de Cera, fueron estos los que hicieron aquí. Con el Rey. Sí, o sea que tienen un... Con el Rey, no con Juan Carlos, con la actual, ahora que siempre nosotros estamos todavía... Con el Rey Felipe, Felipe es esto, es que suena, Felipe es esto, suena a libros de historia total. Sí, pasará a ella, obviamente. Y está ya en los libros de historia, pero a nosotros, claro, sigue siendo el Rey el otro, como diría la canción. Pues los de Leganés parece que tienen un equipo de marketing curioso, ¿no? Han hecho ahora otro vídeo promocional. Llevan haciéndolo durante todo el año, la verdad es que es muy curioso y queríamos poner a todos nuestros telespectadores también ese vídeo. Bueno, vamos a pactar la quinila de esta semana. Bueno, yo tengo mis serias dudas de Leganés a la vez del domingo a las 12. No os pongáis nerviosos, nosotros decimos que la X es el resultado más claro en un partido así. No, no, escuchadme, si queréis ganar dinero no vamos a poner una X, o el 1 o el 2. Mira que luego empatan y perdemos. Para mí, la X es el resultado claro y no se habla más... Pues tengo que aclararlo. Bueno, pues me da a mí que no va a haber pacto porque no entra en la quinila esta semana. Pues ahí estaba. No lo tienen claro, pero bueno, da igual al final, ¿no? Yo no pacto el empate, ¿eh? No, 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 un 2 clarísimo si entraras. Está ahí de suplente como antaño, bueno, ahora también habrá, ¿no? Antes yo me acolí en las quinilas, había algunos de por si acaso uno jugaba, tal, estaban... Hay tres partidos, tres partidos reserva, como se suele... Como en el banquillo de la quinila. Pues nada, un clarísimo 2. Pero yo creo que no, que este Deportivo Aladez, este Leganés, en este caso Deportivo Aladez, creo que no, que tampoco está en los partidos reserva. En cualquier caso, hablamos de esto y de un montón de temas más en nuestra tertulia que emitimos en el día de hoy. Ajá. Ánimo, pues, con Alberto Lasaga, con Raúl La Justicia y con Rafa Ortego. Bueno, hablamos de lo controvertido o no del juego de José Bordalás y del partido de la Almería, el partido de Leganés, pues de un montón de cosas más. En cualquier caso, parece que no va a llegar a Gisca Toquero, que tiene una lesión grave en el tobillo, tiene una esguince que se realizaba el fin de semana pasado. Si le preguntan a él, yo creo que él dirá que sí, que quiere jugar, pero yo creo que no, que no está para jugar. Veamos a ver hasta dónde sea la situación. El que no va a estar es Víctor Laguardia, que está sancionado. Vamos a ver si hay Nalga la idea, veo vídeo, quién es el que entra en su sustitución. Pero insisto, yo, y viendo este vídeo, lo de pactar un empate, no lo acabo de ver, no es malo, pero mejor ganar que... No, no lo pactamos y tuvimos el otro día uno. Vamos a ver, ahora ya aquí no hay que pactar con nadie, hay que ir a por los tres puntos a Leganes, a ver si no los... También te digo, Mireia, que igual la ascendemos a la primera división, el Deportivo la es y todavía seguimos hablando de pactos. Pues al paso que va la burla, parece que ahora dan un pequeño paso, pero no sé yo si va a ser pequeño, grande o qué. Estaba yo pensando en Bordalás cuando lo has mencionado, viste por la coruña que el aficionado vasconista, que la gente se hacía fotos con él porque decían que se parecía a Bordalás. Bueno, era un look parecido, gafas, barba, Jorge Gago es, de hecho, un saludo para él. No es Bordalás, pero bueno, había gente que se acercaba ahí al míster falso. Sí, de hecho, en la calejida no la entrevistamos y nos quedamos mirando, ostras, Eso no es el míster. Bueno, no lo era, estaba en otros menesteres, por supuesto, Bordalás y en cualquier caso en la copa todo se permite y aquello era, pues está ahí Bordalás, está Bordalás, se le cantaba y de todo. Podría firmar autógrafos y todas estas cosas. Sí, sí, cualquier cosa hoy en día. Bueno, lo he dicho, entonces a continuación la tertulia, ánimo pues, excepcionalmente esta semana en miércoles y nada, ahí desgranaréis entonces la actualidad al vía azul más a fondo aún y veremos qué deducen nuestros espectadores y va a ser un dos claro en esa supuesta quiniela o no. Seguro que todos apoyamos esa moción. Tenemos dos entradas para sortear para el partido de Baskonia que se nos ha olvidado comentar con Trenzalguiris el jueves a partir de las ocho y media la pregunta es muy sencilla y te la lanzo a ti. Lánzala. ¿Cómo quedó el partido de Copa del Rey entre Obradoiro y Lavoralcocha de Baskonia? El resultado y el máximo anotador. Una pequeña pista. Fabián Caser 19 puntos. Bueno, pero... No sé si es pista o no es pista. Exactamente, una pista. Fabián se salió. ¿Quién se salió más? Eso es. Janga lo adivine. Pues para él serán. Tengo que mejorarlo de las adivinanzas. Pero bueno, ahí está una pequeña pista más y luego también tienen que buscar ustedes el resultado. ¿Cómo quedó el Baskonia contra el Obradoiro en este último partido? En el de la Copa del Rey porque como nos enfrentamos hace poquito en Liga también pero que no haya despistes. No el de Fontes Rosar. Exactamente. ¿Cómo quedamos ahí en la Coruña con ese sufrido partido que al final ganamos? Que no sé si visteis el marcador desde arriba. Pues hombre, intuíamos. Cada canasta mirábamos además como estaba tan apretado no había manera de desconectar y de luego mirar de cuánto vamos de 10 o de 8. No, no. Era otro punto arriba otro punto abajo y por ahí quedó el resultado final. Pero búsquenlo si es que no lo saben de memoria y díganos también que hubiera sido el MVP del torneo de haber ganado el Vasconi a la Copa. Se bajó del techo del colisión de tanto más. Sí, sí, sí. Desde luego. Pues gracias. John, ¿algún apunte? No sé si tienes algún apunte más en cuanto al resto de los equipos de la ciudad o mañana hablamos. Un último apunte y recordamos lo del torneo de Padelecu que empieza mañana mismo ese torneo del año desde el jueves hasta el domingo 18.000 euros en premio 243 participantes 246 participantes perdón un montón de categorías cuatro categorías masculinas tres categorías femeninas estaremos allá con Mati Díaz le entrevistaremos aquí lo podrán ver y esa redifusión de las dos finales tanto de la del cartel femenino como del cartel masculino destacar sobre todo lo que nos decía ayer Jonathan Pose director de Padel virtual que va a ver dos parejas del World Padel Tour lo mejor del Padel Mundial va a estar este fin de semana aquí en Victoria y lo verán nuestros espectadores aquí la semana que viene pues gracias John mañana victorianeamos más si te parece mañana volvemos aquí al Gran Hotel Lacua y a la calle París exactamente aquí te espero y a ustedes también mañana aquí estaremos victorianeando como dice John desde Gran Hotel Lacua en concreto desde este callejón de París que nos contempla gracias por estar ahí Agur